¿Qué pasa, malopaca? Es cierto que Internet ha mejorado nuestras vidas porque, coño, nos ayuda a hacer los deberes hace que nos enganchemos a una serie podemos ver una peli, podemos estar conectados con nuestros amigos ahí, chatear y lo que sea, ¿vale? Sí, Internet ha hecho mucho por nosotros, pero a ver, ¿qué pasa? Que Internet es un santo, ¿no? Es un ángel ¿Eh? No hace nada malo, ¿verdad? ¡Mentira! Internet nos jode en muchas ocasiones, ¿vale? Y hace que esta vena que tenemos en la frente, ¿vale? En algún momento de nuestras vidas hace que reviente y explote. Y una de las ocasiones en la que te revienta la vena es precisamente en el momento que quieres usar el Internet. Porque cuando tienes la necesidad de utilizar el Internet, hace... ¡Bah! Y a la mierda. Tío, mira, a ver a qué hora empieza la película. Voy. No va, tío. ¿Cómo que no va? Que no, que no va. Pero está conectado a Internet. ¡Claro que está conectado a Internet! ¡Pero que no te haga la página! ¡Que no va a encargarlo! ¡Que no va a la ordenada! ¡Que no! ¡Que no! Es una mierda, joder, porque tú estás ahí ansioso de información y te capas. Te joden, te lo quitan. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso? Pero bueno, imaginemos que Internet dice, venga, va, te dejo, te dejo utilizarme. Te dejo utilizarme y ven, úsame. No se queda ahí la cosa, ¿vale? Porque, porque otra de las cosas es la velocidad del Internet. Internet te dice, sí, te dejo utilizarme, ¿vale? Úsame, pero a mi ritmo. Como a mí me salga de los santísimos cojones. Porque tú ya puedes haber contratado 600 terabytes de Internet de esta ultra-mega velocidad extrema, ¿eh? Que más así, ¿eh? Pero es que da igual, porque Internet va a ir a la velocidad, a la velocidad que quiera. O sea, va a decir, mira, es que soy yo y yo quiero ir a mi ritmo. Y es que, sinceramente, cuando pasa esto... Vamos a ver qué dice mi gente de Twitter. Madre mía, pero cómo puede tardar tanto en cargarse, por Dios. Me imagino algo así. Parece que alguien quiere conectarse a Internet de alta velocidad. Oh, bueno, ya sí, eso. Cuando ya... Cuando venga alguien que lo pulse. Es que yo estoy convencido de que pasa esto. Y es que encima, mientras tú estás esperando que se cargue la página, te ponen la puta pantalla en blanco. ¿Pero a quién se le ha ocurrido? ¿A quién? Es que acaso no ven que pueden provocar ceguera ahí con... Sí, joder, porque tú estás en tu habitación con la luz apagada y te da ahí por buscar algo en Internet, ¿vale? Y te sale la luz blanca y es que te mueres instantáneamente. Vale, tío, ahora mismo busco la noticia porque puede ser esto brutal. ¡Dios! Que no me digáis que no, joder. Si hay algo que me encanta de Internet es ese momento en el que estoy viendo una película o una serie, da igual, y aparece esta maravillosa palabra. Veo por ella que te tienes que ir. ¿Eh? ¡No! Pero... ¿Pero por qué se para ahora? ¿Pero qué coño pasa? ¿Me cago en la...? ¿Pero cómo que bufering? ¿Qué coño significa bufering? ¡Jodiendote la vida! Es que, joder, encima cuando... cuando te pasa esto, tú haces el típico truquillo de va, voy a poner pausa, ¿no? Y que se cargue la página y yo me voy a hacer otras cosas, pero eso se va cargando, ¿eh? Y ya cuando vuelva, eh, ya lo podré ver de... de... así de seguido, ¿no? Es... es el típico truquillo que hacemos todos. No exagero, yo una vez intenté usar este truco, ¿vale? Puse pausa, fui a clase, volví, dije a... vamos a ver si le queda. Volví a clase, así hasta que me saqué la carrera, luego volví, le di al play, estuvo 10 segundos, eso sí, pero después, el puto bufering de los cojones, pero, ¿por qué hay cojones en bufering? Dime, internet, ¿qué coño necesitas tú para que no salga bufering? Decidme, ¿qué cojones hay que hacer con el bufering? Es que, reventarle la puta vida al bufering, es que me cago en la puta, mis cojones y que están bufering. Calma, vamos a relajarnos un poquito. Otra de las cosas que me encantan del internet... ¡No! Es... la publicidad, la... es... es... esa... esa publicidad que te salta de golpe y... y te da un infarto. Es que, a ver, a mí, si es un... un banner de estos que te sale por aquí, en plan lo de YouTube, que te sale un banner, a mí no me molesta, lo cierro y punto, pero eso es que te dicen ¡Publicidad! ¡Cómprate esta planta de... de... de gilipollez! ¡Extrema! ¡Cómpratela! 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 Y es que te sale, ¡pau, pa, 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 publicidad, y tu pero... ¡Ah! Pero qué tienes que hacer tú en ese momento. ¡Me da una rabia cuando pasa eso, tío! ¡Pau! En fin, chicos, estas son las cosas que a mí me ponen los nervios de punta del internet. Probablemente a vosotros os jodan muchas más cosas del internet. Si es así, póstranlo abajo en comentarios y yo estaré encantado de leerlos. Que sabéis que yo siempre os estoy ahí leyendo con un radar pin, pin, pin. Comentarios. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like ahí con un amor extremo, con un poderío Y nos vemos en el siguiente video En fin, chicos Un beso, ¿no? ¿O qué? Me cago en el puto bufete ¡Me cago en el puto bufete! ¡Bah! ¡Se acabó el bufete, chico! ¡Me cago en el... ¡Yija!